¿Qué tal amigos de Foro 4 TV? Les saluda su amigo Demián Duarte. Hoy les voy a platicar de un asunto que bueno es omnipresente, es el asunto de que se cumplió un mes de la administración de Claudia Pavlovich en el gobierno. Mire, es una cuestión interesante, se han estado presentando casos y situaciones alrededor de lo que ocurrió durante el sexenio anterior. He visto incluso señalizaciones, vaya de lo que han sido desfalcos, mal uso de los recursos públicos y una serie de situaciones que evidentemente requieren ahora ser denunciadas ante los juzgados. Realmente es importante que las instancias correspondientes tomen este tipo de casos a investigación y no se quede simplemente en denuncias mediáticas. ¿Cuál es el asunto? Parece haber un debate entre los nuevos gobernantes y los anteriores. Incluso el presidente del Partido de Acción Nacional, Juan Valencia, salió a decir que bueno, se está señalando nada más hechos, vaya pues sin que haya sustancia y que incluso se está negando la gran obra del gobierno anterior, al menos así lo dijo él. Creo que el asunto es que ahora Claudia Pavlovich y su equipo tienen la obligación de comenzar a mostrar algo de lo que piensan hacer. Me parece fundamental conocer el Plan Estatal de Desarrollo, me parece fundamental que todas estas señalizaciones que se han hecho ahora se transformen en denuncias, vaya, que procedan precisamente ante el fiscal anticorrupción y otras instancias que les corresponde. La verdad es que no podemos mantenernos en la lógica de la denuncia mediática. Necesitamos resultados y los necesitamos pronto. La verdad, Sonora requiere, vaya, pues de esto para precisamente poder transitar de esta etapa, que es de transición, válgame la redundancia, a una etapa en la cual podamos empezar a construir el Estado que nos merecemos. Muchas gracias para Foro 4 TV, su amigo Demián Duarte, los espero en la próxima. Gracias por ver el video.